Tras difundirse en redes sociales casos de ataques en contra de estudiantes durante las clases virtuales, en donde personas ajenas ingresan a las plataformas para insultar e incluso para distribuir material pornográfico, el director del IEBEM, Elacín Salgado, exhortó a los padres de familia a estar al pendiente de las clases. Señaló que si bien de manera formal no existen denuncias por estos casos en las más de 1,800 escuelas de nivel básico en Morelos, sí es necesario actuar de forma preventiva, como el ingreso de los estudiantes a las sesiones, que sea debidamente identificado con el nombre completo del alumno, y de ser posible que utilicen la playera, camisa, chazarrilla o suéter del plantel. Además, a las maestras y maestros cambiar las claves de acceso a sus salones de clase de manera constante, ya que se solicite a sus alumnos mantener encendida la cámara de su dispositivo en todo momento para así reconocer de inmediato a quienes no pertenecen a la misma. Sobre el ataque de clases a distancia por parte de personas que solicitan a los estudiantes las claves de acceso para las secciones de las plataformas de trabajo colectivo escolar como Zoom, Meet o Google Classroom. Estos sujetos, de manera malintencionada, se meten a las clases sobre todo de los niveles de educación superior, media superior y hasta en educación básica, haciéndose pasar por estudiantes para realizar bromas y proferir lenguaje vulgar y obsceno, ya que lo consideran divertido o gracioso. Sin embargo, gracias a que se han tomado las debidas precauciones por parte de los docentes, directivos y padres de familia de cada una de las cerca de 1.800 escuelas de educación básica en la entidad, en el estado de Morelos hasta la fecha no hemos tenido ningún registro de ningún caso de ese tipo.